Hola, ¿qué tal? Hoy es el día 5 de diciembre del 2017, martes, ni te cases ni te embarques, pero ya nos embarcamos, ¿verdad? Estamos en esto, en el trabajo, muy contentas y como siempre deseándoles un muy buen día. ¿Cómo estás, Lore? Hola, muy buen día a todos ustedes. Buen día a aquel que nos escucha, nos observa por medio de todos sus dispositivos. Esa es la ventaja de estar en Internet. Bienvenidos aquí a Opinión TV. Así es, bienvenidísimos y bueno, esperemos que se la pasen muy bien y van a salir de aquí muy bien informados. Vamos a comenzar con los principales diarios y ¿qué te parece si vamos con el punto medio? Me parece correcto y esta es su portada. Mortal derrumbe, mala maniobra con una grúa, provoca accidente en un hotel en construcción ubicado sobre la calle 60, con saldo de cuatro muertos y varios heridos. Cierre de calles ocasiona confusión y caos vial en la zona. También tenemos que el INAH, atestigua destrucción de vestigios maya, personal del instituto, apunta que el problema se registra por el crecimiento de la ciudad. Presentan en un simposium memorias de salvamientos y descubrimientos. También la pregunta que se hacen en la página 14 es ¿por qué los yucatecos padecen las piedras en los riñones? Y Santa Claus ayuda a vacunar contra la influenza. Bueno, pues ahora continuamos con el por esto y en la portada vemos igualmente lo del derrumbe. Toda la portada está dedicada a esta mala maniobra del operador de la gurra que provocó el día de ayer en la tarde la caída de la estructura del complejo Paseo 60, donde José Chapur Sojul, el empresario, incluye dos hoteles y un centro comercial y el arquitecto advierte que hay cuatro muertos y ocho desaparecidos. Cierran la circulación en la calle 60 por 37 hasta la avenida Colón. Así es que la constructora de Basta asegura que ya suman ocho las personas muertas. Pasemos a milenio novedades, mortal desplome en edificio de Paseo 60. Al inmueble colapsado le harán peritajes para determinar la causa del accidente. Cuatro muertos y un trabajador que sufrió crisis nerviosa, saldo del derrumbe en el complejo, que incluye dos hoteles y una plaza comercial en el corazón de Paseo Montejo. Personal de la SSP y Procibi rescatan los cuerpos de los fallecidos. También tenemos que la conjuntivitis no cede y en la semana van 412 contagios. Suman 91 mil 329 casos en este año en el estado, una cifra que supera el 350 por ciento la del 2016. Semana clave para las precandidaturas, proponen gallo para frente en Yucatán, mientras el PRD y el PES ya tienen aspirantes a la gobernatura. El PRI está a horas de definirlo. Chan, can, can, can. Y van mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos de aguinaldo de la iniciativa privada. Bueno, y ahora nos vamos con la verdad de Yucatán. Y hay una tradición y ambición donde se truena al PRD. Así es, su único diputado local se va a Nueva Alianza. Su líder estatal presenta su gallo para la gobernatura y poco después se registra otro y se esfuma el Frente Amplio. ¿Te acuerdas que lo tuvimos aquí, que está así como muy en el cuadrilátero político? Ahí también había un problema con Cuevas, el presidente del PRD en Yucatán, en donde uno quería la alianza y el otro no. Entonces, yo creo que ahí venía en esas diferencias. En ese juego. Exacto. Bueno, va. Esperemos que les vaya bien a los dos. Pues ojalá que sí. Y bueno, también nos comentan que hay una gran conectividad aérea en Mérida. Se está multiplicando millonarias devoluciones de impuestos. Se deben de superar los 18 mil millones de regreso al SAT en 2016. Y también vemos que arropa el sol azteca mancera por la grande. Pasamos ahora a Diario de Yucatán. En su portada nos dice, Derrumbe mortal, cuatro fallecidos en una obra en la zona de hoteles de Mérida, al menos diez lesionados por el fatal percance. También tenemos que México, peor que en Siria, relatores avalan plan de la prensa contra ataques. Política, tenemos que el PRD pierde a diputado y se queda sin su representante en el Congreso local. El PRD federal opta por Mancera. También tenemos que menos áreas protegidas. Una protesta como la imagen principal contra el presidente de Estados Unidos por reducir áreas protegidas en parques nacionales de Salt Lake. También Lino Montes quiere volver a la escena. El tecaxeño habla con el diario de sus aspiraciones. Y nos vamos ahora con la jornada maya. Y en la portada nos comentan que hubieron cuatro muertos tras el derrumbe de la obra en la zona hotelera de Mérida. También nos habla de que el agua en Yucatán supera las ochocientas veces la norma de contaminantes porque se amenaza con plaguicidas en los mantos freáticos con sustancias cancerígenas que dañan al sistema nervioso también. Y en Chichén con seguridad para el concierto de Manzanero lo dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Y los niños jornaleros aportan cuarenta y un por ciento de ingreso a las familias. Vámonos ahora con las contraportadas. ¿Qué les parece? Pasemos ahora con el punto medio. Y en su contraportada nos dice apoyan a Mancera para el Frente. La dirigencia nacional del PRD, los gobernadores PRDistas Graco Ramírez y Silvano Aureoles y el panista Rafael Moreno Valle, entre otros, expresan su respaldo al jefe de gobierno de la Ciudad de México para ser el candidato a la presidencia de la República. También la extradición de Roberto Borges se definirá en los próximos días. Entra en vigor en Estados Unidos el veto migratorio de Trump para seis países y Cristiano Ronaldo recibirá su quinto balón de oro. La contraportada del diario del Por Esto tenemos que, sí se puede, la enseñanza permanente de Fidel es que sí se puede resistir, sobrevivir y desarrollarse, que el hombre es capaz de sobreponerse a la más dura condición si no desfallece su voluntad de vencer y no renuncia a sus justos y nobles principios, lo afirma el general de Ejército Raúl Castro Ruz. Y pues bueno, ya saben que el Por Esto siempre hablando de la filosofía cubana, de ese color rojillo. Y también hay continuidad o cambio verdadero. La próxima elección será en México con un referéndum de los proyectos de nación en disputa. Lo dijo ayer Ricardo Monreal a través de un video donde subraya que el movimiento encabezado por Andrés Manuel López, Obrador busca un cambio que no será espontáneo ni abrupto, pues se ha venido gestando desde hace muchos años y es el resultado del esfuerzo y sacrificio de millones de mexicanos. Pasemos a la contraportada de Milenio. Novedades insisten en aumento al transporte urbano, reconocen concesionarios de eficiencia en el servicio por congelamiento de la tarifa social. Minis 2000 presentó al gobierno estatal una nueva solicitud de incremento al pasaje, aunque ahora se enfoca básicamente a los que tienen subsidio, pues piden que el boleto de estudiante y de adultos mayores suba de tres a seis puntos cincuenta pesos. También endurecen las normas de protección civil estatal, fiestas tradicionales y corridas de toros. Deberán contar con máxima seguridad para ser autorizadas. También tenemos en la imagen principal que llega el cambio a estos distribuidor vial del periférico con el entroje que ha progreso después de veintitrés años. Y también recupera el INAH cuatrocientos y siete piezas arqueológicas. La cifra de este año casi triplica los logros de ciento cincuenta vestigios en dos mil dieciséis. Contraportada de La Verdad de Yucatán, vemos que cae el edificio de la sesenta. Hubo gran movilización en el hotel, en la construcción, y trasciende que hubo bastantes muertos, como ya lo hemos comentado. También un autofantasma lesionó a una persona en Montes de Ame. Hay muchos autofantasmas últimamente. Y en temas de seguridad roban todos los días en la Mayapán. Hay baldíos que son guaridas de malvivientes, amenazan vecinos con hacer justicia por mano propia. Así que mucho ojo al SSPB, tienen que estar más pendientes. Imagínate por mano propia, qué horror. Y hubo un especial, hay un especial en la páginas treinta y treinta y nueve, donde denuncian un ochenta por ciento de ciberdelitos al mes en Yucatán. Crece el robo de identidad, fraude y hasta de acoso sexual. Pasemos ahora a la sección local del diario de Yucatán. Fuerza al ciudadano, si se informa más, ejercerá mejor sus derechos, reiteran. También tenemos la imagen principal de que se espera un buen cierre de año en materia de turismo en Yucatán. Y como les comentaba, la imagen es precisamente de estos turismos que llegaron ayer a el puerto de Progreso en el Carnival Fantasy. Los visitantes gastan más en el Estado, afirma la Cefotur. Y saldría libre pronto. Los asaltantes de cajeros resultan con beneficios. Ahora resulta. Llegaron a un acuerdo con las víctimas. No, pues si así, pues... Pues ya saben qué hacer, amigos. No, tampoco deciden. Pero, bueno, busca hoy el PRI espera para esta semana la convocatoria para el candidato al gobierno del Estado. También comerciantes de la Central de Abastos, con esperanzas en la época decembrina. Y la niña Mérida Canché Gibson es dada de alta en un hospital de Oklahoma. Y nos vamos ahora con la última contraportada. Esto es de la jornada maya. Y vemos que la palabra nueva de Isaac Carrillo es contar historias con pocas palabras que le hizo crear palabras compuestas que se volvieron poesía. Él es Isaac Carrillo con la palabra nueva. Y es un escrito de Fidencio Briseño Chel, quien nos relata todo esto. Y vámonos ahora al mundo del deporte en la voz de Loreta. Pasemos rápido a lo que dice la afición y con la recuperación del capital Juniño y el atacante chileno Eduardo Vargas de Tigres, así como Avilés Hurtados de Monterrey. Los equipos están completos para la final de la Liga MX. Ya tenemos la cita y con hora va a ser para el jueves 7 de diciembre a las 20 horas y para el domingo 10 a las 18 horas. También tenemos que el presidente de la Federación de Fútbol de Colombia confirma la compra de votos en el Mundial de Catar. Ay, todavía no pasa el de Rusia y ya se están metiendo con el Catar. Bueno, en fin. Pasemos ahora por esto que nos dicen agónica victoria con un gol de campo del pateador Chris Boswell. Al final del encuentro, Acereros de Pittsburgh consiguió una milagrosa remontada para imponerse 23 a 20 a los bengalés de Cincinnati. Ahora, lo que nos dice la verdad de arena, Shohei Otani. Siete equipos de las mayores se disputan a este astro nipón. Así es que, ¿con cuál se irá? Como les decíamos, ya tenemos la final de apertura y el reto compartido estará entre Neymar y Cristiano Ronaldo. Pásenos rapidísimo al diario de Yucatán. Lino, lo mejor, aún está por venir. Nadie creería, pero yo confié en mí, afirma este pesista en el Mundial de Pesas. Remontada a Acerera, ya se los mencionamos. Y Aaron Bond es elegido para ser el sucesor de Joe Girardi como manager de los Yankees. Y a la par de la final mundialista, la Liga MX con acción el mismo día del Gran Juego. En toros tenemos que Octavio García, el payo, tuvo una buena tarde el domingo y se esperan buenas cosas cuando llegue a Mérida. Y para hoy, el Barcelona y otros equipos terminarán la fase de grupos de la Champions con distintos panoramas. No se pierdan hoy el Barcelona con el Sporting de Lisboa. Hoy a las 13.43 también tenemos al Bayern, País Saint-Germain, al Atlético de Madrid, Olympiacos, Juventus. Hoy es día de Champions. Ahora sí, pasemos a espectáculos con Mérida. Bien, y nos vamos al diario de Yucatán. En la sección de imagen, vemos a la muy guapa Selena Gómez, donde lució un vestido de satén de manga larga con encaje, dobladillos y detalles florales. Una apuesta romántica y atrevida, muy distinta a su estilo usual. Pareciera el vestido de mi abuelita, pero se le ve muy bien a esta guapa cantante. Esto fue en diseñadores, modelos y artistas que desfilaron ayer en la alfombra roja del British Fashion Awards 2017. Y nos vamos ahora a luces de la verdad. En luces vemos a Guillermo del Toro, donde este realizador mexicano rechaza dirigir el universo de monstruos de Universal. Esos rumores de cancelación del Dark Universe son cada vez más fuertes, especialmente después de la salida de sus productores. Pero haciendo un ejercicio imaginario para colocar en la escena a un experto en el tema, se podría sugerir la pregunta de qué habría pasado si Guillermo del Toro se hubiera hecho cargo desde el principio. Es que es excelente este director mexicano. La verdad lo hemos constatado en todas sus películas. Y ahora nos vamos al ático. Un espacio para todo. Hoy, martes 5 de diciembre, de diciembre, Gloria Estefan, fue homenajeada por los Kennedy. Se convirtió la noche del domingo en Washington, en la primera artista cubano-estadounidense, en ser galardonada por Kennedy Center, una de las instituciones artísticas más importantes de Estados Unidos, en una gala que estuvo marcada por la ausencia del presidente Donald Trump. Ay, ese señor. Bueno. Y en G, nos saltamos ahora a G del Milenio, donde el Museo Franz Mayer está conectando con Tim Burton, el director, platica sobre su trabajo en vísperas de la inauguración de la exposición sobre sus películas en la ciudad. De México, tiene alrededor de 500 piezas que conforman su exposición y podrán observar en este suplemento de espectáculos llamado Hey, pues esas obras de Tim Burton, este creativo que habla de la importancia de sus mensajes en sus cintas. Y TLC presenta Fuego Rápido, donde sus participantes deben preparar platillos bajo condiciones extremas y para paladares muy exigentes. Bueno, pues vamos a concluir nuestro programa, no sin antes decirles que tengan un martes divino, háganlo ustedes así, especial, que le impriman ese detalle muy personal y siempre con amor. Gracias, Lore. Gracias a Tim, y gracias a todos ustedes que nos siguen aquí en Opinión TV. Ten un excelente día, siempre sonríe, que es gratis. Hasta entonces. Muchas bendiciones. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.